Comenzamos con una noticia de última hora. El gobernador de Colorado anunció que dará clemencia al camionero Rogel Aguilera Mederos y reducirá su sentencia de 110 años a 10 años en prisión. Aguilera Mederos, inmigrante de origen cubano, conducía un camión de carga con el que provocó un accidente que le costó la vida a cuatro personas en el 2019. El joven dice que se quedó sin frenos. La fiscalía argumentó que manejaba de manera imprudente y a exceso de velocidad. El camionero de entonces 23 años no tenía antecedentes criminales y fue hallado culpable de 27 cargos. Su caso conmocionó al país al punto de que casi 5 millones de personas firmaron una petición en línea solicitando clemencia al gobernador Jared Polis. Asimismo, otros camioneros protestaron en distintas ciudades del país y amenazaron con un boicot al Estado en solidaridad con Rogel y su familia. El gobernador además lo hizo elegible a libertad condicional a partir del 30 de diciembre del 2026. Hoy, en una entrevista exclusiva con Telemundo 51 Miami, Rogel nos dijo cómo se siente. Es un paso importante, ya de 110, se rebajó a 10. No quiero que se malinterprete, no, pero no estamos conformes. Pero sí es un paso bien, bien importante. Gracias a cada una de las personas que he estado haciendo presión y a Dios para que rebajaran la sentencia y vamos a seguir peleando. Esta noche a las 11.35 tendremos más detalles sobre el caso de Rogel y su nueva sentencia aquí en Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.